Muy buenos días hermano, que el Todopoderoso le llene de muchas bendiciones. Espero que el pueblo de Dios esté bendecido en comunión con Dios y que esté protegido por su gracia y su amor. Señor, es para mí un momento maravilloso poderme dirigir a ustedes a través de este medio con el propósito de llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Es un privilegio grandísimo que podemos hablar del Señor, que podemos predicar de Cristo y que podemos conducir la persona hacia la vida eterna. Muchísimas gracias y pido a Dios Todopoderoso que el mensaje de hoy llegue a su vida, a su corazón. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo nosotros caminar en el camino de Dios, cómo nosotros examinar si verdaderamente estamos en el camino. Y eso lo manejamos por la palabra de Dios muy bien. Es decir que todas las personas que vieron el mensaje del domingo saben que debemos caminar en el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Él ha trazado un camino en el cual nosotros debemos caminar. Hoy yo quiero hablarte, si ya encontraste el camino y si verdaderamente está en el camino, ¿qué debes comenzar a hacer inmediatamente encontrarte el camino de Dios? Para tú mantenerte en el camino, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que iniciar una relación con Dios, exitosa, una comunión con Dios. Y quiero hablarte un poquito en qué se basa esa comunión en esta mañana. ¿Qué es lo que te va a llevar a ti a la seguridad, a poder caminar en este camino con éxito? Hoy te voy a enseñar y vamos a leer la palabra de Dios. Yo voy a iniciar con un verso, voy a iniciar con una escritura que está en Mateo 13, 13 y 14. Esta escritura dice, Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta de la perdición es ancha y el camino de la perdición es espacioso, y muchos son los que van caminando por ese camino. Ahora, el 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Si tú eres de esos pocos que lo han encontrado el camino, mantente en el camino con una relación con Dios. El éxito de tu vida espiritual va a depender de tu relación con nuestro Señor. Esa relación va a estar basada en una comunicación con Dios. Esa es la relación. ¿Cómo tú vas a estar comunicado permanentemente con Dios? Bueno, número uno, tú hablando con Dios por medio de la oración. Él hablando contigo por medio de su palabra. Si tú te mantienes en esta posición de oración continua a Dios, y leyendo la palabra de Dios todos los días, tu relación con Dios va a ser maravillosa. Dios, recuerda, él no caminó con Dios, y Dios se lo llevó porque él caminó con el Señor. Porque caminó con Dios. Ahora, tiene que caminar con Dios. ¿Cómo va a caminar con Dios? En una buena relación con Él. No te puede apartar. Oración y lectura de la palabra. De eso vamos a hablar hoy. Oración y lectura de la palabra. Esto es lo que va a garantizar la buena relación con Dios. Si tú no oras, ni lees la palabra de Dios, tu vida está en peligro. Tu vida espiritual está en peligro. Tu vida no va a ser fructífera. Tú vas a vivir una vida espiritual en un caos. Porque tú no hablas con Dios, pero Él tampoco habla contigo. Tú no tienes una relación con Dios. Tú crees en Jesús. Sí, tú crees en Jesús. Pero tú no vives la vida que Cristo quiere que tú vivas. Y Cristo quiere que tú vivas unido a Él. Si tú no estás unido a Cristo, tu vida no va a ser exitosa. Tu vida va a ser, sí, pasará por este mundo. Pasará y durará 20 años en el Evangelio, pero sin fruto. Porque para tú tener fruto, en la vida cristiana, tú tienes que estar unido a Cristo. Y vamos a ver eso. Vamos a comenzar, hermano, con un ejemplo maravilloso. Te voy a mencionar varios ejemplos en esta mañana que te van a ayudar a comprender de qué estamos hablando. El mismo Jesús, el mismo Jesús, oraba continuamente, pero no un ratito. Pasaba la noche orando. Mira lo que dice Lucas, capítulo 6, verso 12 y 13. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Escucha bien. ¿Por qué Jesús pasó la noche orando a Dios? Hermano, porque inmediatamente amaneciera ese día, verso 13, Jesús iba a tomar una decisión importantísima. Una de las decisiones más importantes en el ministerio de Jesús era la que Él iba a tomar. Por eso, Él tenía que orar suficiente a Dios y que Dios le dirigiera y que Dios le dijera quiénes eran esos hombres de todos los discípulos que le seguían. Él tenía que elegir 12 hombres. Que esos 12 hombres tuvieran capacitado para continuar la obra de Cristo en la tierra. El verso 13 dice, Y cuando era de día, llamó a su discípulo y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escucha bien. de toda la gente que le seguía, Él tenía que elegir 12 hombres. 12 hombres. Importantísimo. Estos hombres que Jesús eligió no podían fallar. Ellos eran los que iban a llevar el Evangelio por el mundo entero. Esta era una decisión importantísima, trascendental, grandiosa. Pero para Jesús tomar esa decisión, Él pasó la noche entera orando. Cuando fue la mañana, tomó la decisión, pero ya Dios le había dicho. Si tú ya encontraste el camino de Dios, tú no puedes hacer nada en esta vida, nada, sin hablar con Dios. Todo lo que tú vas a hacer. Tú vas a comprar un carro, tú tienes que orar a Dios. Tú vas a comprar una tierra, tú tienes que orar a Dios. Tú tienes que hacer un viaje, tú tienes que orar a Dios. Todo lo que tú te vas a hacer. Tú vas a casarte, tú tienes que orar a Dios. Lo que tú vas a hacer, tienes que orar a Dios para que te vaya bien. Tú no puedes tomar una decisión en la carne por tu propia decisión, por tu propio gusto. Ya usted es un hijo de Dios, usted depende de Dios, usted está caminando hacia la vida eterna. Nada en esta vida le puede ser un estorbo, nada en esta vida le puede interrumpir este camino. Por eso usted no puede tomar decisiones por su propia cuenta, ni porque alguien le diga. Usted tiene que orar a Dios y decir, Señor, Padre mío, yo quiero que tú me digas si esta decisión es correcta, si no es correcta, quítamela de la mente, ayúdame, porque yo no quiero estorbo en mi vida. Yo quiero servirte a ti, yo quiero amarte a ti y yo no quiero un estorbo. Entonces, entonces, decisión, escucha otra cosa interesante, el día que Jesús iba a ser apresado, apresado, para ir a la cruz, mira dónde estaba Jesús, mira dónde estaba Jesús. En Lucas, capítulo 12, verso 40, cuando llegó a este lugar, Jesús le dijo, ore, para que no cargan en tentaciones. Hermano, esta fue, esta fue la oración en Jexé Maní. Ustedes saben bien lo que pasó allí. Vamos a leer un poquito, un poquito. Y se apartó Jesús de los discípulos. Verso 41, y se arrodilló y oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre tenemos que decir esta palabra, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, nunca va a hacer lo que yo quiero. Tú no le puedes torcer el brazo a Dios. Tú no le puedes decir a Dios lo que te conviene a ti. Tú no sabes lo que te conviene a ti. El único que sabe lo que me conviene a mí en mi vida es el Señor Dios Todopoderoso. Tú no sabes cuál es su voluntad para ti. Todo lo que Dios haga contigo está bien hecho si tú estás en el camino de Dios, si estás en relación con Dios. Mira, esa palabra no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y se le apareció el ángel del cielo para darle fortaleza porque estaba en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gota de sangre que caían a la tierra. Jesús estaba pasando por un momento terrible, difícil que quizás ni tú ni yo nunca jamás hemos pasado. Jesús va a ser apresado por unos enemigos. Jesús va a ser llevado a la cruz inocente por nuestro pecado sin ser culpable porque él mismo decidió morir por nosotros y ahora él está tomando una decisión increíble para él está diciendo Señor si hay alguna manera de que tú me puedas evitar esto ayúdame Señor pero yo te lo impuesto a hacer tu voluntad como quieras tú me dices nada más el Señor le dijo no tú tienes que ir a la cruz tú tienes que ir a la cruz tú tienes que salvar la humanidad es decir que ya es una decisión ahora escucha el verso 47 del capítulo 22 mientras aún hablaba se presentó una turba el que se llamaba Judas y uno de uno de los doce iba al frente de ellos y se acercó para besarle y entregarle Jesús está orando porque su vida va a pasar por una tensión grande estamos hablando de la necesidad de orar por cada cosa Jesús lo hizo por cosa importante mira la vida de Jesús tiene que mirar la vida de Jesús oraba constantemente oraba constantemente Jesús ahora en estas dos decisiones Jesús se puso en la mano de Dios ¿qué tiempo tienes tú que no ora? como predicador ¿cuántas veces subes al púlpito sin ni siquiera hablar con Dios? ¿cuántas veces solo hablar y hablar y hablar? ¿cuántas decisiones tomamos en nuestra vida sin hablar con Dios nos va mal porque no consultamos a Dios ahora Dios sabía el final tiene que hablar con Dios dos decisiones en la primera iba a elegir su sabote tienen que ver hermano que Jesús esos hombres lo enseñó por tres años lo adoctrinó tuvieron alguna dificultad Jesús se la corrigió pero tienen que ver que el día que Jesús lo aprestaron Jesús le dijo soy yo pero a ellos déjalo ir a ellos déjalo ir Jesús no quería que ninguno de estos doce hombres estuvieran en la cruz mientras ellos lo estaban crucificando ellos corrían un riesgo grande allí mirando a Jesús en la cruz nadie sabía lo que iba a pasar con estos hombres sin embargo Jesús lo mandó y le dijo vayas quédense cuando Jesús resucitó entonces se le apareció donde yo estaba y le dijo paz a vosotros todo ha terminado estamos en paz estaban todos los hombres allí orando encerrados en un cuarto y estaban asustados y estaban nerviosos pero Jesús entonces ya comenzó a hablar con ellos y le dijo después que se fueran a Jerusalén que se quedaran ahí en el aposento alto hasta que él mandara el Espíritu Santo de Dios y después todos estos hombres entregaron su vida por Jesús todos murieron por Jesús excepto Juan el discípulo amado que fue llevado a la isla de Spasma y luego después que terminó esta visión fueron y lo buscaron lo metieron preso y luego fue sepultado después que murió entonces ellos entregaron su vida por Dios porque Jesús tomó buena decisión esto es un ejemplo para nosotros el Todopoderoso hablando quiero seguir en esta línea y te voy a mencionar una historia que a mí me fascina por eso te la voy a mencionar esta historia de Nehemiah a mí me fascina a mí me encanta ¿sabes por qué me encanta esta historia? porque también está basada en la oración yo quiero que tú veas lo que pasó aquí y esto es inspirador esto es inspirador Nehemiah para que vea la oración estamos hablando de la oración luego vamos a pasar la palabra de Dios si no da tiempo y si no el domingo seguimos pero si me da tiempo voy a agarrar hoy varias cosas que tengo para enseñar pero mira Nehemiah es el copero del rey de Persia Artajer y él es el que toma prueba la comida antes del rey tomarlo y él está en el palacio es un hombre que tiene una relación con Dios es un hombre con quien el rey puede consultar un gran hombre él es hebreo él es hebreo él había quedado allí en la cautividad y él está ahí en un puesto importante pero de repente viene de Jerusalén una persona y él le pregunta Nehemiah vamos a Nehemiah capítulo 1 vamos al verso 2 de una vez y vino Ananí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y le pregunté por los judíos que habían escapado es decir los que habían escapado de Babilonia que ahora están en Jerusalén que habían quedado de la cautividad por Jerusalén él le preguntó nada más ¿cómo están ellos? una simple conversación la respuesta fue y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en un gran mal y enfrentan y afrentan y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego esa fue la noticia el muro de Jerusalén los enemigos la habían derribado y la puerta la habían quemado esa fue la noticia escucha la reacción de Nehemiah verso 4 cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y le dijo te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte y grande y temible que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan su mandamiento ahí él comenzó a orar y hablar con Dios en oración que le pedía a Dios pidiéndole que está pasando allá pero él no se quedó ahí él no se quedó ahí después que él oró si leen él confesó el pecado del pueblo el pueblo había pecado el pueblo estaba completamente sin reunirse sin templo ellos no estaban haciendo nada absolutamente fuera de él no estaban leyendo el libro de la ley no estaban adorando a Dios no estaban haciendo nada lea este lindo libro a él enfrentaba una tarea en el capítulo 2 cuando él llega al palacio el rey le pregunta Neumia ¿qué te pasa? te veo triste y él dice bueno lo que me pasa es y le contó la historia mi pueblo está en gran afrenta y está mal el rey le dijo ¿qué quiere que haga? yo quiero que tú me ayudes y me dé un permiso para ir yo quiero reconstruir los muros yo quiero ir a mi pueblo y reconstruir los muros yo necesito que tú me des guardia para que me franqueen el camino me des permiso para cortar madera y me dé un equipo para ir conmigo y cuando le señaló el día así lo hizo lee esta historia Neumia reconstruyó los muros con toda la presión trabajaban con una mano y con la otra la espada no se dejó vencer reconstruyó los muros pero no solamente reconstruyó los muros él también reconstruyó la vida espiritual del pueblo de Israel de Jerusalén que estaba allí sin reunirse después que terminaron en el capítulo 7 de Neumia de reconstruir todo trajeron a Hebra con el libro de la ley en el capítulo 8 hermano en el capítulo 8 de Neumia está reconstruyó los muros pero reconstruyó la vida espiritual del pueblo Neumia trajo el libro de la ley y puso al pueblo en una plaza a todo el pueblo los reunió y le leyó el libro de la ley y el pueblo comenzó a llorar y el pueblo comenzó a llorar porque no estaban haciendo nada de lo que decía la ley sin embargo Israel le dijo no estén llorando no estén tristes porque Dios ha perdonado nuestro pecado no estén así al contrario vayan a comer vayan a tomar vino vayan y sírvanle a la gente denle comida a los pobres hagan lo que Dios quiere que ustedes hagan pero Dios ha perdonado nuestro pecado así nosotros también él hizo las dos cosas pero que fue lo primero que hizo lo primero que hizo Neumia fue orar orar para que Dios le diera éxito en su obra y le dio éxito tienen que leer el libro completo yo he leído este libro varias veces y cuando comienzo a leer el primer capítulo no puedo dejar de terminar el libro completo porque me gusta otra vez y otra vez y otra vez me gusta porque es una historia maravillosa estamos hablando de la relación con Dios dos días oración nosotros hablando con Dios y Dios hablando con nosotros a través de la escritura quiero quiero ir un poquito más acerca de la oración quiero leerte algunas escrituras en primera de tesalonicenses 517 dice oren sin cesar oren sin cesar romano 1212 dice gocémonos en la esperanza soportemos el sufrimiento seamos constantes en la oración Filipense capítulo 4 verso 6 no se preocupen por nada que sus peticiones son conocidos delante de Dios en toda oración ruego y en acción de gracia ustedes no se preocupen por nada si ya presentaron todo a Dios en oración eso es interesante en primera de Pedro 4 7 dice el fin de todo se acerca por lo tanto pórtense juiciosamente y no dejen de orar el fin se acerca pórtense juiciosamente y no dejen de orar primera de Pedro 4 12 dice porque los ojos del Señor están sobre lo justo y su oído atento a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra lo que hace el mar los ojos de Jehová están sobre lo justo y su oído atento a sus oraciones hermanos esta es la vía esto es grandioso en la escritura la oración para comunicarnos con Dios ahora Dios tiene una vía para comunicarse con nosotros vamos a entrar en un momentito en este detalle escuche bien lo que dice la palabra de Dios acerca de estudiar la escritura si no estudia la escritura no va a conocer la voluntad de Dios si no estudia la escritura tú vas a ir a cualquier iglesia y tú vas a aplaudir lo que diga el pastor no importa si es mentira o es verdad porque tú no conoces la Biblia lo más triste de este mundo lo más triste de este mundo que la persona tiene la verdad en su casa la Biblia en su casa y se dejan engañar porque no leen la Biblia ni conocen la Biblia el pueblo de Dios es un analfabeto bíblicamente el porcentaje de personas que conoce la Biblia es muy poco en el Evangelio la persona va a las iglesias a aplaudir como corderito y no importa lo que estén aplaudiendo ni creyendo el creyente tiene que ser sabio y chequear con la Biblia si lo que están diciendo es verdad ahora escucha bien lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 17 dice todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar si tú vas a enseñar a alguien la palabra de Dios no usa otra cosa puede equivocar la palabra de Dios es útil para enseñar para redar güey si tú vas a convencer a alguien de que está equivocado también tiene que ser por la palabra de Dios no puede ser con filosofía no puede ser con palabra no puede ser con cuento ni mentira tiene que ser con la palabra de Dios no puede ser porque alguien me dijo tiene que ser con la palabra de Dios si va a enseñar si va a redar güey si va a corregir a alguien también dice para corregir si tú vas a corregir a alguien no lo corrigas con tu propia palabra tú puedes ofender una persona si yo corrijo a alguien con mi propia palabra lo voy a ofender y él va a decir ¿te crees que yo soy hijo de él que me está hablando así? hermano cuando tú vas a corregir a alguien y le cita la palabra de Dios y lo pone a leer la palabra de Dios es Dios que está hablando no eres tú entonces tú no tienes ningún problema límpiate quítate eso hay personas que viven regañando a los demás hey no hagas esto no hagas lo otro por ejemplo una persona dice hey borracho deja de tomar que tú ganas con eso porque una gente deja de tomar y va para el cielo no eso de verdad él se acepta a Jesús y Jesús lo limpi y le quita la borrachera ay mira tú usa esa falda más larga y qué gana con que use falda más larga va para el cielo porque use falda larga no no porque tú uses falda larga tú no vas para el cielo tú vas para el cielo si tú te arrepientes y acepta Jesús y Jesús te va a poner y te va a cambiar tu corazón y tú vas a usar la ropa que Cristo te diga que usa no es no es deja de beber no es el que deja de jugar lotería no es el que acerque a Jesús menciónle y denle la medicina que la gente necesita la medicina que la gente necesita es la palabra de Dios es el evangelio no es que tú lo regañes tú no puedes estar regañando a nadie tú tienes que corregirlo con la palabra de Dios porque toda escritura es útil para enseñar redalguir para corregir y para instruir en justicia para usted para usted instruir una persona la palabra de Dios para que verso 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para eso usted usa la palabra de Dios para que el hombre de Dios sea perfecto que perfecciona el hombre la palabra de Dios es lo que lo perfecciona es que lo va mordeando es que lo va cambiando es que lo va transformando esos hombres que Jesús llamó 12 hombres quien lo transformó fue la palabra de Dios lo fue transformando y cambiando hasta convertirlo en lo que ellos fueron grandes predicadores que entregaron la vida por el Señor a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra para eso quiere el Señor prepararnos a nosotros para toda buena obra que desde antemano el Señor preparó para que anduviésemos en ella primera de Efesios capítulo 2 verso 10 Juan 5 39 ustedes escudriñen la escritura porque le parece que en ella ustedes tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí escudriñen las escrituras eso es lo que el Señor quiere y voy a darte uno más hay mucho de esto podemos predicar muchos mensajes solo de las escrituras pero quiero concentrarte en dos cosas comunicación con Dios hablando y Él hablando con nosotros ahora mira lo que pasa aquí en el Salmo 19 hemos citado esto otra vez verso 7 al 10 dice la ley del Señor es perfecta reanime el alma el testimonio del Señor es firme da sabiduría al ingenuo al que no tiene sabiduría la palabra de Dios le da sabiduría los preceptos del Señor son rectos alegran el corazón por eso cuando tú hablas la palabra de Dios tú le alegras el corazón a la gente en vez de ponerlo enojado el mandamiento del Señor es puro da luz a los ojos te alumbran los ojos y te ponen el camino por donde vive el temor del Señor es bueno que permanece para siempre los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal mejor hablemos la palabra de Dios mejor hablemos la palabra de Dios porque son mejor que oro refinado y son más dulce que la miel que destila del panal maravilloso maravilloso voy a terminar voy a terminar en este momento pero no quiero dejarte de leer una cosa interesante estamos hablando de la relación con Dios tiene que vivir conectado al Señor oración su palabra para que sea fructífero si no está orando está muerto si no está leyendo la palabra está muerto y no importa que esté yendo a la iglesia va a estar involucrado en un montón de problemas y va a estar dando problemas en la iglesia porque tú tenés la carne tú no piensas en la biblia ni piensas en lo que va a hablar no sabes si lo que va a hablar ofende o no porque tú no lees la biblia tú no sabes lo que ofende o no entonces para que tú seas fructífero te voy a dar la última lección para terminar y quiero que busques el capítulo maravilloso Juan 15 y vamos a leer unos versos maravillosos escucha bien Jesús dice yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Jesús es la mata de uva y el Señor es el labrador todos pampanos que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto él va a podarte para que dé más fruto si da fruto dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado primero tiene que estar conectado a la vida un ramo de uva si no está conectado al tronco no va a echar uva no va a echar uvas si está conectado al tronco va a ser frutífero si no está pegado al árbol te va a secar y no va a dar fruto Jesús dijo Juan 15 4 permanezcan en mí permanezcan en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecen en mí tú no puedes dar ningún fruto si no está conectado con Cristo yo soy la vida vosotros lo pámpano el que permanece mira la palabra permanece es constante aquí el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden otra vez el verso 7 si permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros pide lo que quiera y será hecho vamos a leer el 8 en esto glorificado mi padre en que llevéis muchos frutos y sea mi discípulo el señor quiere que tú lleves muchos frutos no pocos frutos el señor quiere que tú ganes gente para Cristo alma para Cristo el señor quiere que tú esté involucrado en la obra de Dios el señor quiere que tú cantes el señor quiere que tú le sirvas el señor quiere que tú ames a la gente como él lo amó el señor quiere que tú seas frutífero ahora el 9 como el padre me ha amado así también yo lo amo otra vez permanece en mi amor permanece en mi amor y para terminar el verso 16 no me elegiste y vosotros a mí sino que yo lo elegí a vosotros y lo he puesto para que vaya y lleve frutos y vuestro fruto permanezca todo aquel todo lo que pidiera al padre en mi nombre yo lo haré el señor te ha llamado para que lleve fruto ¿cómo va a llevar fruto? en comunión con Dios armonía con Dios oración su palabra y no desconectándote de Cristo si encontraste ya el camino de la verdad sígalo en relación con Dios si no estás orando comienza a orar te va a ser difícil si no tienes mucho si tienes mucho tiempo que no tienes una relación ni un tiempo de oración te va a ser difícil cuando te arrodille te va a costar mucho y para leer la Biblia te va a costar mucho pero después que te acostumbre y que el Espíritu Santo toque tu vida y tú te dejes guiar por el Espíritu Santo tú vas a comenzar a leer y no vas a querer parar jamás que Dios te bendiga mucho que la gracia de Dios sea contigo con tu familia y que Dios bendiga a su pueblo grandemente y nos ayude a estar en comunión con Él que la gracia de Dios te acompañe siempre Amén